¡Fuerta, fuerza! Ya, de verdad que no me imaginaba que sea así. Es muy ruda, porque toda la experiencia de Colombia para acá, hasta Panamá, la bandera es fácil, por así decirlo. Pero la de Panamá no, muchos muertos, niños, a personas adultas, de todas las edades. Y cada vez la cosa es peor y peor y peor. Es muy, muy ruda, de verdad a mí no me gustó. El paso por la selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, no es como imaginaron. Guiados por videos que inundan redes sociales y el relato de conocidos, la desinformación y el engaño acentúan la crisis migratoria. Muchos sucumben en la jungla por cansancio, deshidratados o por heridas. También sufren ataques de animales salvajes o de criminales que les roban. Carla, una migrante venezolana de 24 años, revela que el viaje dista mucho de ser lo que vio en TikTok. Cada vez la cosa es peor y peor y peor. Es muy, muy ruda, de verdad a mí no me gustó. No es lo que la gente cuenta, no es lo que parece en realidad. Todo es muy, 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 muy rudo, de verdad. Ahí falta el otro, el niñito de los de ahorita. Ahí se tiró con el padre. No le recomiendo a nadie que quede sola. Mis compañeros me dejaron sola, sin comida, sin nada. No recuerdo qué tiempo estuve allí en la selva, de verdad, no perdí la noción del tiempo. Sí vi muchos muertos, demasiado, lo poco que recuerdo es que había muchos muertos, gente joven, de toda nacionalidad. La mujer de 51 años ya está a salvo en lo que los migrantes conocen como la ONU, el centro de recepción migratoria de lajas blancas instalado por las autoridades panameñas, donde se les da cobijo, atención médica y alimento. Quienes se suman a grupos con guía tienen mayores posibilidades de supervivencia, porque en muchos puntos los ríos marcan el camino para no perderse a lo largo de la selva, y su serpentear hace que sea inevitable sumergirse. El primer poblado al que llegan al salir de la selva es Bajo Chiquito, situado a la orilla del río Turquesa. Las autoridades panameñas reportan que en lo que va de año han cruzado más de 385.000 personas, frente a los 248.000 de 2022 y esperan que en 2023 sean 500.000. Se estima que diariamente están atravesando la selva del Darí en casi 3.000 personas, de las cuales el 20% son niños. Para evitar esos peligros, se anuncian entonces aquellos que prometen viajes VIP con guía experimentado seguros. Algunos cuentan su experiencia, el guía fue muy amable, y es que si tu sueño es viajar a Estados Unidos, este año lo puedes hacer. Es muy distinto, sí, es muy distinto, porque en los videos tú dices, ay sí, bueno, pero eso es fácil, eso uno lo pasa, y uno brinca y listo. No, eso sí, tú ves la piedra, yo por lo menos hubo piedras que fue muy complicado, y si yo me rebalaba me mataba con los niños. Y por lo menos hay ríos también que cuando están crecidos, pues la gente se lanza igualito. Yo por lo menos hubo que llovió dos veces y yo me aguanté hasta que el río se calmara. Pero sí, hay muchas cosas, muchas cosas arriesgadas para los niños.